el programa de formación continua especializada del sena y la vicepresidencia de escalamiento e innovación de impulsa colombia participan en la implementación de la metodología arco orientada a mejorar la calidad del gasto público así como alinear esfuerzos hacia metas comunes entre los instrumentos de las entidades del estado favoreciendo su articulación la vicepresidencia de escalamiento e innovación de impulsa colombia promueve el crecimiento exponencial de las empresas y las apuestas productivas regionales en materia de desarrollo económico social y ambiental e innovación empresarial aunado a negocios verdes y economía circular para fortalecer la cultura emprendedora y su vocación en las regiones de colombia por su parte el programa de formación continua especializada del sena es una oferta para empresas y gremios que aportan para fiscales quienes presentan proyectos de formación a la medida de sus necesidades para promover una cultura de aprendizaje permanente fomentar el desarrollo de la cualificación y las competencias de sus trabajadores e incrementar la productividad laboral y la competitividad empresarial a partir de las recomendaciones de la metodología arco se inició la articulación entre ambas entidades y entre 2020 y 2021 se realizaron siete mesas de trabajo con miras a establecer convergencias y diferencias entre los instrumentos así como posibles estrategias para aplicar las recomendaciones de la metodología como mecanismo de articulación se identificó la transferencia de conocimiento del programa de formación continua especializada del sena a partir de ello y de las necesidades de formación identificadas por la vicepresidencia de escalamiento e innovación de impulsa colombia en 2020 se invitó a sus equipos de trabajo y usuarios para beneficiarse de 18 eventos de formación realizados a través del mecanismo de transferencia de conocimientos para 2021 se beneficiaron de tres eventos de formación cuyas temáticas fueron gestión de la propiedad intelectual transferencia y valoración de activos de pi con 50 beneficiados industrias 4.0 y su aplicación para generar valor y competitividad a las empresas con 50 beneficiados finanzas para no financieros con 20 beneficiados y quiero agradecerle al sena por habernos hecho partícipes de su programa de formación continua en el cual obtuvimos herramientas muy valiosas con el curso de finanzas para no financieros el cual nos permitirá atender de manera mucho más efectiva a nuestros emprendedores y empresarios que se acercan a recibir toda la oferta de impulsa colombia y se emprende con una alianza entre impulsa y el sena logramos desarrollar un programa de formación dirigido a todos estos emprendedores beneficiarios de nuestros programas empresarios que están en etapa de escalamiento empresarios beneficiarios de los programas de mega app emprende país y manizales más para que siguieran fortaleciendo sus conocimientos junto con el sena desarrollamos un programa enfocado en gestión de la propiedad intelectual e implementación de tecnologías 4.0 los resultados según la respuesta de los empresarios beneficiarios ha sido maravillosa adicionalmente gracias a esta alianza entre impulsa del sena logramos gestionar una una formación dirigida a los colaboradores de impulsa a todas estas personas que estamos en la entidad trabajando día a día por por acelerar el crecimiento y escalar estas compañías desarrollamos un programa de finanzas para no financieros también con unos resultados bastante interesantes que permiten que no sólo la actualización del conocimiento la actualización en todas estas tendencias en estos estos programas se den no sólo para nuestros beneficiarios sino también para todos los colaboradores que estamos al interior sin duda para impulsa esta alianza con el se va a sido maravillosa y queremos seguir desarrollando alianzas como estas que permitan que los empresarios beneficiarios que los empresarios que están en esta etapa escalamiento que requieren cada vez una actualización más rápida y más certera puedan acceder a este tipo de programas iniciativas gracias a los logros obtenidos a través de este ejercicio fortaleceremos la integración entre nuestros instrumentos en 2022 a la luz de los excelentes resultados alcanzados mediante el mecanismo de transferencia de conocimiento del programa de formación continua especializada del sena en favor de los equipos de trabajo y usuarios de impulsa colombia y de la integración el relacionamiento y el conocimiento mutuo que promueve la metodología arco como valores agregados y el movimiento de umano estándool ahora y hoy está cuando mis personas son ellos ol Blancos. y el conocimiento del despegable de зай por un conjunto de tus sentimientos bienes y el conocimiento que los pueblos velmos, que los pueblos экспativen, que todo el Develop de